El primer vuelve a citar a los amantes del mejor cine internacional. Desde la Concejalía de Cultura apoyamos todas iniciativas, con mucho orgullo además de que venga de una vecina de Manzanares el Real, Sonia Martín, que por tercer año consecutivo dirige esta edición, de tal forma que se consolida al igual que el teatro aficionado que va por su sexta edición. Durante todo el fin de semana proyectaremos 20 películas. El sábado por la mañana también habrá un taller infantil de cine y el domingo será la clausura con la entrega de premios. Os esperamos. Hola, bienvenidos a FIMER, al Festival Internacional de Mediometrajes de Manzanares el Real. Internacional porque nos llegan obras de países como Chile, Italia, Bélgica, Estados Unidos y muchos otros países. Más de 20 horas de proyecciones en un fin de semana en los días 5, 6 y 7 de abril aquí en la Sala El Rodaje. Las proyecciones son gratuitas hasta completar aforo y bueno, estamos deseando acogeros aquí en esta tercera edición que seguro será un éxito como en ediciones anteriores. Por tercer año el FIMER vuelve a la pantalla de la Sala Municipal El Rodaje. Manzanares el Real, el Ayuntamiento, vuelve a apostar por el cine y en este caso por el mediometraje. Como digo, la tercera edición del Festival Internacional de Mediometrajes de Manzanares el Real, donde el Ayuntamiento, dentro de su vinculación como municipio con la cultura cinematográfica, vuelve a apostar porque países de todo el mundo, de todo el planeta, vengan y puedan exponer sus obras de mediometraje en la pantalla del rodaje. Y desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Cultura, os invitamos a poder participar, a poder venir y a poder disfrutar del cine y del mediometraje y de que Manzanares es cine.